Quémate con mi amor Y entre mis brazos caras sonriendo una herida mortal Y entre mis brazos caras sonriendo una herida mortal No te muevas cariño mi vida, de placer yo me muero En esta noche serás derroche Y entre mis brazos caras sonriendo una herida mortal Quémate con mi amor Quémate con mi pueblo No te muevas cariño mi vida, de placer yo me muero En esta noche serás derroche Y entre mis brazos caras sonriendo una herida mortal Y entre mis brazos caras sonriendo una herida mortal Quémate con mi amor Quémate con mi fuego No te muevas cariño mi vida, de placer yo me muero En esta noche serás derroche Y entre mis brazos caras sonriendo una herida mortal Y entre mis brazos caras sonriendo una herida mortal Y entre mis brazos caras sonriendo una herida mortal Gracias.